Dios nos trae la paz, paz a los que están lejos, paz a los que están cerca. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. La paz es un trabajo artesanal, lo hacemos entre todos. En esta Navidad rezamos con mucha fuerza, ven Señor Jesús. ¡Feliz Navidad!